Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Watchdog, y bueno, estamos aquí, que había que ir hasta el CTO, y bueno, como vemos, hay gente ahí, así que bueno, vamos a ir con tranquilidad, con tranquilidad, he dicho, vale, aquí ya supuestamente no puedo estar, vamos a ir a la cámara a ver qué puedo hacer, a ver, eh, distraer, ahí está el otro, distraer, y de mientras, ahí está, vale, vale, espero que no, que no me vean, y bueno, creo que podría darle a este, aunque también podría explotar eso, y podría, por ejemplo, también, a ver, no, 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 salta la arma esa de allí, ¿no? Aunque, bueno, sí, bueno, no, pilla, chaval, pilla, carapapilla, vale, vemos allí a uno, vemos allí a otro, madre mía, que, 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 que nervios todo, A ver, este, este, aquí hay uno solo, vale, uno solo, ahí hay otra cámara, vamos a ver qué es lo que hay por aquí, hay movimiento, hay uno, y ya está, ¿no? Y hay el de allí, ¿eso qué es? ¿Otra cámara? A ver, que nos viene el colega, si no me equivoco, va a venir ahora uno, ah, vale, está ahí, perfecto, vale, nota... Sí, sí, tanto, y tanto que ha sido raro, pilla, vale, lo es, estamos mejorando, de un gameplay a otro, pues, mejoramos, ¿no? Toma, chaval, flipa, ¿eh? Creo que se queda algunas veces sin sonido, igual que el Assassin's Creed, pero eso ya no lo sé con seguridad, ¿no? Vale, vale, vamos a ponernos aquí, vamos a ponernos aquí, y bueno, vemos allí a uno, y una cámara, vale, y por aquí vemos a uno solo, Vale, ahí estamos nosotros, aquí vemos a uno, y ya está, no vemos a nadie, ¿en serio? Tiene que haber más gente Vale, ahí hay otro Pero me da un poco de miedito, ¿no? El A ver si no me ve el otro Y este creo que va a venir Para acá, ahora mismo va a dar la vuelta al coche, creo ¿O no? Vale, no voy a ir por ahí Vale, vamos a ir a la... No, 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 uy, a punto, ¿eh? A ver, saltar la alarma, no, cámara Y aquí quiero yo ir a... Vale, a eso Va, vale, vale, están todos flipando No tienen ni idea de quién ha sido Están flipando, ¿no? Lo siguiente, madre mía Vale, vale, vale Hackear Clave del sistema, vale, ya lo tenemos Y... Y... Si no me equivoco Hago así Y... Vamos a... A hacer así Pilla, campeón Y pilla, campeón Sí, sí, tú te habrás enterado Te has enterado de todos los golpes Y mira, te pilla la pierna y todo Madre mía Se ha perdido la conexión con los servidores Las características de línea no estarán disponibles Hasta que vuelva a iniciar sesión Bueno Pues después volvemos a iniciar sesión No pasa nada Vale Y... Y... Supuestamente Podríamos pasar por aquí Pero no podemos pasar La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pasar? Vale Usa el analizador Para encontrar cajas De no sé qué Vale Una caja era esta Vale Vale Ahí estamos nosotros Carretilla Explotar A ver Vale Nada Será El móvil del compañero Carretilla Pues... Ah A lo mejor Tenemos que meternos aquí dentro No Pues no A ver A ver A ver A ver Amigo mío Amigo mío Solo tú encuentras leña Ahora ya creo que sí Ahora ya creo que... Uy Creo que sí Perfecto Perfecto Vale Y seguimos Vale Me están llamando Lo que hay delante El trazado muestra una plaza interior abierta Y más guardias Sin duda A esos hackeos que te carguen el teléfono Es una buena distracción Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí ¿Equipo como qué? De todo Sus móviles Auriculares Explosivos Hoy en día cualquier cosa funciona con chips Vale Lo intentaré ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad Tengo a uno Bradley Coughlin Oh no Es director de seguridad Pues claro que lo es En cuanto acceda actúa rápido Rastreo al autor de la llamada y sal La seguridad no tardará en detectar la intrusión No te preocupes por mí ¡Me lo han dado! ¡Me han dado el trabajo! Así que tengo una nota de aparcamiento Fuera de los laboratorios X de Bloom Ahí vemos a otros Madre mía Que el nota Ostras El que están dando Madre mía Que cosa más guapa Que estábamos con la cámara del nota S Que por cierto Vamos a seguirlo Que cosa más chula ¿no? ¿Esto qué es lo que es? ¿Para wifi o algo? Ni idea Madre mía Que cosa más guapa ¿no? Que curiosete ¿no? Vale Cámara A ver Esta que es lo que nos dice Explotar Vale Hay bastante vigilancia Aquí habría que pensárselo Pero bueno Tampoco me voy a poner yo a pensar Todo ¿no? Vale Vamos a ponernos aquí Para que Cuando venga Cuando venga Pille Ahí viene otro Espero que no nos vea Desde tan lejos Vale Y ahora sería el momento De darle Distraer Pero creo que se va a mover ya Ingresos 90.000 Madre mía Con los ingresos Vale 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 No me ha visto El otro de milagro O si me ha visto Me cago en todo ¿Qué me ha visto? Me cago en todo Vamos a ver Cómo hacemos esto Hackear No, no, no Esto Hackear guardia Para conseguir el código Vale Eso lo tenemos Y Cámara Otra cámara Y bueno Podemos ir a esta cámara A ver lo que se fuese aquí Y este ¿Qué? ¿Qué pasó con este? Puede pedir Refuerzos Ojo Vale Uno menos Venga Pilla Tú vuelve A tu escondrito Perfecto ¿Cómo que nos está matando? Tío ¿Tú qué estás tú loco? Ya me han visto Creo Me cago en todo Que ha solicitado Ha solicitado refuerzos Tío Tengo que Acordarme A quitarlo Vale Ahí hay uno No A ver Quítalo Ahora Vale Madre mía Chaval Qué complicado Esto es complicado No lo veo No 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 Guay Ya vamos Mejorando esto No sé si está arriba O está No lo sé La verdad Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos a ir recargando Mientras Entra Y vamos a ir por aquí Vale De momento Bien Madre mía Esto se podría haber hecho Un sigilo Pero yo De sigilo Poquito ¿No? Al parecer Vale Ahí vemos Al compañero Y Hay que Hackear Aquello Vale De momento Nada Ya Ya sé que no me ves Loco Vale Está mirando Para otro lado Supuestamente Me daría Mi Prisa Para Vale Vale Venga Corre 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale No me ve Nadie me ve Nadie me ve Y Pilla Chaval Perfecto Perfecto Vale Vale Se complica En el juego Se complica Bastante Como hemos podido Observar Y lo que había Que hackear Era aquello Que lo vimos Con el guardia Lo que pasa Es que no podíamos Hackearlo Directamente No sé por qué Pero bueno Ah mira Y tenemos Más jueguecitos De esto Aquí Se controla Así Y Vale La señal llega aquí ¿No? Y tenemos Una Que ir para acá Y otra Que llegar ahí Así que bueno Vamos a desbloquear Esta primero Así ¿Vale? Ah bueno Tenemos que desbloquearlo Con ambos ¿No? Vale Cuadrado Y Simplemente así Y ya está ¿Vale? ¿No? Ah vale Y ahora tenemos que hacer Madre mía Chaval ¿En serio? Pues nada Tenemos que hacer Esto Supuestamente Y Ah mira Y este No sabría yo Vale Este tiene que ser así Y este así Ahora sí Guay Ay pues está Está guay esto A ver Uno y dos Uno Este hay que ir para abajo Primero ¿Vale? Así bien Y ahora Habría que Hacerlo otra vez ¿No? A ver Así Para que vaya Hasta aquí Este Hace así Para que vaya para abajo Pero no Porque no No llega Así que tiene que ser Al contrario Ahí está Ya está Guay Y ya está Ya de Eh Abierto Hackear el portátil Para cargar un virus Y dar acceso A Clara Vale Como un enorme Ojo de mierda Prueba a trabajar Mierda Se ha metido Un hacker Jotter Acordonada Del edificio Encontradlo Ja Pollo Vale Bueno 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 Viene la policía Sí, sí Ya lo sé Viene la policía Tienes que salir De ahí ¿De verdad? ¿De verdad Tengo que salir De aquí? Vale Ahí hay Pastillitas No tengo nada Voy a mirar por ahí Está despejado Voy a mirar por otro lado Vale Hemos explotado Dos en uno No, no, no Vale Madre mía Esto es Complicadete A ver si se asoma Porque De uno en uno Es mucho más fácil Ese se va Al quinto pino Iré por allí Y el otro Irá por el otro lado Ah, mira Este viene para acá Qué bien Bueno, bueno, bueno Pero se complica Esto un poco Con Correcto Por aquí no hay nada Por aquí tampoco ¿Cómo que aquí, tío? Nada Muerta Aquí podemos estar Esquinas Sí Madre mía, chaval Así no me has visto Loco La de cuatro Una Dos Tres Y cuatro Pilla, calvito ¡Ja! La policía me gusta No puedo desaparecer así ¿Sabe Tedse cómo inhibir sus escáneres? Espera Creo que sí Aquí está Te lo envío ahora ¿Cómo? Cortar señales Usa cortar señales Para detener La detección Del escáner Del CTO O ese Durante Blah, blah, blah Interrumpir Y cortar señales Vale R1 para usarlo Hacemos así Y así sería Y R1 Y la Interrumpiríamos Problema aquí Que tenemos que correr rápido Porque La van a volver A activar Corre Dicho correr rápido Venga Reventar Tal Tal Me cago en todo Por los pelos Tío Por los pelos De los monos Me cago en todo Pues nada A eliminarnos Bueno Bueno, bueno, bueno Y no se muere El colega ¿Puedo subirme? No Vale, vale Nada Si me van a matar Vale No Vale Oh, madre mía Un mapa Vale Tenemos que huir Y rápido La verdad A ver Que podemos Hacer Vale Prácticamente Estoy conduciendo Fatalmente mal Pero bueno Es lo que hay ¿No? Porque Madre mía Parece que nos han pinchado Una rueda y todo Vale Por ahí ya no pueden pasar Perfecto Madre mía Como se lo ha comido Ese Vale Y aquí me he comido Yo la pared Pero no pasa nada Porque por detrás No pueden No pueden pasar Así que Nada Y si nos ponemos ahora En plan Así No Creo que no Creo que no funciona Es que el helicóptero Ese Creo que me tiene manía Pero bueno Vamos a ir a por un Mira Creo que por aquí Si Creo que por ahí Es un buen sitio Vale Vamos por aquí Madre mía El coche este Está hecho polvo Vale Y vamos a irnos Por aquí ¿Por qué no? Madre mía Madre mía Madre mía Uhhh Casi Pero bueno Lo hemos perdido Huida con éxito Perfecto Perfectísimo Y ahora hay que ir a ¿A dónde hay que ir? Nuevo punto de habilidad Perfecto Vale Tenemos un punto De momento No No lo veo utilizar Vale Pues hay que ir al quinto pino Que guay Que se ve el vapor Y demás Por fin Ten cuidado Aiden Por la forma en que rebotó su señal Creo que quiere que lo explique Mira, 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 mira Madre mía Es que El caos El caos Es el puente Todo esto lo estoy haciendo yo Uhhh Quería verlo así Simplemente A ver como Como era Vale Hay que ir para la de Uhhh Madre mía Que me pillan Hay que ir para la de Vale, venga Vamos a fijar el punto ¿Por qué no? Si vemos un delito Hay que pillarlo Ya que estamos en un coche De policía Que menos, ¿no? Digo yo Bien Vamos a ver Bueno, aquí tenemos un coche Uff Tenemos unos cuantos coches Mejorcitos Y este la verdad Es que me gusta bastante Aunque creo que son los mismos Y este ya lo he utilizado anteriormente Pero bueno Por aquí Perfecto Hay diferencia Si, la verdad es que hay diferencia Entre vehículo y vehículo Pero bueno Tampoco hay mucha, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? 22% 23% Vale, no sé si... Nada, nada, nada Vale, no sabía si es que me iban a mirar o no Pero si tiene toda la pinta La verdad De que... Pillaste, chaval Del tirón, ¿eh? Soy un crack Soy un crack A ver Contrabandista Vale, 92.000 Eh, reputación aumentada Sí, señor Pues nada Perfecto Y mirad que tenemos aquí Un pedazo de coche Eh... Criminal Bla, bla, bla Vale Vale, ahora me quiero... Quiero entrar a este coche, tío ¿O qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer algo ahora con este? No, no No, ya está Así que nada Quiero entrar No puedo entrar en este coche, tío Vaya porquería, ¿no? No sé para qué lo ponen ahí Pero bueno Pequeños fallitos del juego Pero me molesta, la verdad Porque ese coche no lo he encontrado todavía Y bueno Gracias a eso, pues... Gracias a esta misión Podría haberla... Haberlo encontrado, ¿no? Y haberme subido Y haberlo comprado en algún momento Pero bueno Vamos a cambiar de musiquita Una más tranquilita Bueno, bueno con la mujer O con lo que sea Mira, este coche también tiene muy buena pinta Pero bueno Podríamos ir por aquí Sí, señor O sea, ¿había espacio para no chocarse? Pues eso Yo me choco Muy bien, muy bien Es que estaba mirando el mapa ¿Vale? Es la única cosa que puedo deciros Se ha cagado Se ha cagado el chaval Vale Gracias por el dato Uy Que me choco A ver Gracias por el dato Bueno No sé exactamente cómo captar mi atención Bien Morderé el anzuelo Bueno No sé por qué Pero me acaba de llamar la atención Un montón Las coberturas esas de arriba Y no sé por qué Pero creo Y por lo que estoy viendo aquí Que va a haber Una escena de De tiroteos ¿Vale? De tiroteos Y seguramente será aquí arriba ¿Sí? En plan para poner esto Y cubrir ¿No? Sí Tiene toda la pinta La verdad ¿Eh? Pero bueno Sí Tiene toda la pinta No lo siguiente Pero bueno A ver Hay dos No Pues nada Una es esa Pero los cables tienen que estar conectados No supongo Y la otra La otra tiene que estar por aquí No hay Ah vale Vale Mira Aquí hay una Y ya va O sea Para donde va Madre mía Aquí no hay escalera No Porque tiene toda la pinta de Ahí está De explotar No Ahí hay Una cámara Perfecto Pues desde aquí A la derecha Ahí está Lo es Si es que soy un crack Pues ya está Ah no Una de dos Una de dos ¿En serio? Vale Esta ya está Y quedaría otra Vamos a ver Cual puede ser Por ahí hay una cámara Tiene que estar por aquí Seguramente Vale Tiene pinta de ser Por ahí No me gusta No verlo Señores A ver Tiene que estar por aquí Seguramente estará aquí dentro Porque otra cosa No O sea Vale Aquí tenemos una cámara Sí señor Vale Vale Así que va a ser aquí Vamos a bajar el ascensor Y de esta cámara Podrá ir a otro sitio ¿No? A otra cámara Supongo Porque Ahí está Ahí está la cosa Perfecto Madre mía ¿En qué trabajito Me ha costado? Bueno Pues ya está en contra Tampoco me haya costado mucho ¿No? He ido para allá Y ya está Pero bueno Me ha costado un poco Así que Nada Esto ya se puede Y hackeado Ah bueno Hay que hackearlo ¿No? Vale Así que tenemos esta Que hay que darle doble Para tal tal Vale Perfecto Perfecto Ya tenemos esta O casi Mejor dicho Esta se puede ya desbloquear ¿Cómo? Se bloquea Vale No se puede bloquear todavía Por lo tanto Así Vale Esta sí Primero esta Amigo mío Y ahora Simplemente con Echar Esta Otra vez Y otra vez Y ahora echar Esta Así Pues se desbloquearía Guay Eh Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay unas cuantas ¿No? Bien Aquí vemos ¿Dónde está aquí la energía? Aquí Vale Vemos que da Pero vemos que no da Vale Pues lo primero creo yo Que sería Esta ser así Y esta ser así Y ya tenemos desbloqueada Esta Bien Una vez desbloqueada esta Podemos desbloquear Esta otra Que sería De esta forma Vale Vale Ahí topro Eh Ay Que he movido esta sin querer Ahí Vale Pero necesita Necesita del otro lado No hay problema ¿No? O si hay problema Si hay problema Porque tendría que hacer Este movimiento Ahora Y ahora ya si Habéis visto que crack ¿No? Eh Así Pim pam Pim pam Accede Vale Ya Ya he accedido Y ahora investiga El apartamento A ver Que pone aquí Hmm Interesante ¿No? Sumatorio de no se que Sumatorio de tal Pim pam Ecuaciones ¿No? Con lambda Y demás Hmm No sabría yo Que es La verdad No tengo ni idea ¿No? Pero bueno A ver Si Supongo que No sé Son números Sin más Y ahí vemos Yo también he sufrido Este es nuestro mentor Debería ser rápido Debería ser rápido Irrumpirá si disparó Una alarma No es lo que tenía planeado Pero nos van a interrumpir Búscame Elegiré un sitio agradable ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde Lo del Merlot Lo del Merlot Claro Que cuando Pasó todo ese incidente Hace 11 meses O 12 Parece que hay un objetivo nuevo Para todos vosotros Dejad lo que estáis haciendo Y poneos en marcha Como ya dije Esto tenía toda la pinta De De que Vamos De guerra ¿No? De un poco de acción Un poco de disparos Y sí La verdad es que sí Esto van a pillar En cuanto A ver Sí Cuando pueda Pum A ver Vamos a irnos Vale Ahí hay uno Que lo acabo de ver A ver Este ¿Qué opinas? Explotar Podemos explotarle Pero hay más gente Ahí hay uno De momento Este se va a quedar Aquí tranquilito Y aquí tenemos A uno Distraer No, no, no De momento nada De bloquear Bla, bla, bla Cámara Oh Ahí tenemos A dos Guay Esa ha muerto No ha muerto Me cae un pan Ah Y no ha muerto ninguno Tócate los webs Explotar Mira Ahí vemos a otro Pum Aquí Al otro Pum Y ahí Al otro Vuela Un poco raro Pero vuela Vale Eh Supuestamente Lo tendríamos que estar Distrayendo Madre mía Chaval Iré por allí Dice Iré por allí Van a pillar En cuanto En cuanto Puedan Eh Que me ven Vale Vamos a A utilizar Las cámaras Que para algo Están Y a este Lo podemos No Pues no podemos Hacerle nada Al colega ese Este tampoco Vale A este si Pim Pim Vale Vale Cámara Vale Y Y Y Me cago en todo Me han visto, creo, ¿no? Bueno, 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 bueno Madre mía, chaval No, y más gente y todo Joder, muchacho Cabeza, le hemos dado, ¿no? Amenaza eliminada, guay Madre mía Bueno, por lo menos tenemos armas nuevas A ver, vamos Madre mía, chaval Vale, creo que estamos enfadados con nuestro mentor Un poquito, ¿no? Origen de la llamada De llamada localizado, o sea, ahí está nuestro mentor Supuestamente David, creo que se llama, ¿no? Vale Vale, salgamos de aquí Y salimos por aquí para coger munición Vale, no hay más, ¿no? Vale, ya está Pues nada, ahora Opa Vale, pues tendríamos que ir a la siguiente misión Bueno, pues más o menos Llevo grabado una media hora Un poquito más Así que, no sé Vamos a hacerlo un poquito más, ¿no? Vamos a la siguiente misión Y ya lo dejaríamos ahí, seguramente Porque en el juego la verdad es que me está engan... ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Me está encantando, joder ¿Y ese quién es? No es nadie, ¿no? Ah, no, sí Este es el mentor ¿Qué hago aquí, Damien? ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana ¿Qué hago aquí, Damien? ¿Qué serio te pones? Dios ¿Nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio Yo con el ordenador Y tú sobre el terreno Con el trabajo viril Puedo ayudarte Los dos queremos lo mismo Respuestas ¿Quién nos atacó? Y sé que estás Atascado Lo suponía Pues Te traigo buenas noticias El Merlot ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú Mentira No ejecutaste un plan perfecto Si me hubieras respaldado Nadie se habría enterado Una niña de seis años Mi sobrina Murió Porque tú te excediste ¿Qué madre es? Me echas la culpa De tus problemas familiares Damien se propasó Hizo empadar a los malos ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¿Me dejaron lisiado? ¿Me lo arrebataron todo? ¿No lo ves? Eso es lo que nos une Que nos quitaron todos A los dos Claro Estoy enfadado Mira la pierna robótica Había un segundo hacker Y sé cómo encontrarlo Bueno, puede ser Damien Pero no podrás hacerlo solo Me necesitas Tu problema es que yo No te necesito No te necesito No te vayas Es una buena pista Gracias por el dato Bueno, pues problemas Problemas de amistad Por lo sucedido Ahí veis la pierna Vamos, no es robótica No es robótica Pero tiene un Una ayuda robótica Me enseñó Me enseñó a desentrañar Un código débil Y explotarlo Pero yo le enseñé A hacer lo mismo Sin un ordenador La gente puede ser Más vulnerable Que sus sistemas Bueno Pues Después de lo de Reina Terminamos Claro Un tratamiento Por insomnio Hombre, amigo mío Tú eres como yo Bueno Pues Hay que ir a otro sitio Y a ese sitio Ya no iremos Porque Creo que está Bastante bien por hoy Y además está En la otra punta Y seguramente Tendríamos que Hackear primero esto Así que vamos a Darle aquí Para hackearlo Y ya luego Pues ya Ya veremos lo que hacemos O incluso Hackear este primero Así que Nada El mapa Bueno Está bien Creo que está Bastante bien Aunque Dicen que son Siete minutos Pero bueno Depende de la conducción También, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Voy a quitar esto Y nada Después de una bonita noche La ciudad está Viva Y nada Hasta más ver Hasta más ver ¿O no? ¿Remoto? No, no, no No quiero nada De momento Así que nada Ahora sí que me despido Y hasta más ver Adiós 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 Adiós